Hola, habla Martín y gracias por tomar un segundo conmigo. Por favor, no se olvide de ponerle thumbs up al canal y repartir la información con sus amigos y amistades. Si tienen preguntas, me pueden llamar directamente al área 714-616-2809. Estoy aquí en una linda parte del mundo que es La Paz, Baja California. Estoy visitando y si no has visitado antes, lo recomiendo. Las playas son hermosas, está muy tranquilo aquí, me siento seguro. A mí es nomás una linda, linda parte del mundo y te lo recomiendo. Lo que estoy mirando es que la gente todavía está comprando casas. No importa que sabemos que la economía puede voltear al ser más peor, pero todavía gente está tratando de comprar casas y todavía los mismos principales están en reglas. Tener buen crédito, tener obligaciones mínimo, tener tu dinero de entre, ¿verdad? Porque los bancos, yo pienso que los bancos, a como se haga más peor la economía, van a apretar las reglas de prestar. Es posible, ¿verdad? Que van a empezar a apretar esas cosas. So, ahorita es un buen tiempo si eres un comprador todavía, porque ya tú puedes también escoger más de lo que tú quieres comprar. Hace un año la gente estaba, le estaban metiendo ofertas y nomás estaban felices ganándose la casa. No tenían muchas opciones de escoger la casa que en realidad quería la familia o la área que quería la familia, ¿verdad? So, si tienen preguntas, por favor, no se olviden que me llamen directamente, no importa dónde estoy en el mundo. Y que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.